Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aunque Querétaro nunca ha sido campeón del máximo circuito del fútbol mexicano, algunos de sus integrantes sí lo han logrado. Tal es el caso del estratega Víctor Manuel Ucetich, que de salir victorioso sumaría seis títulos como entrenador en la primera división. Christopher River nos hace un recuento de los Gallos en esta plantilla que han levantado la copa. Gallos del Querétaro está plantado en la final del torneo Clausura, la misma que disputará ante Santos Laguna y si bien es la primera vez en su historia que el equipo querétano llega hasta dicha instancia. También es cierto que cuenta en su plantilla con jugadores que han saboreado las miles de un título de liga y que bien pueden aportar su experiencia. Comienza la lista con Ricardo Osorio, defensa oaxaqueño que debutó en Cruz Azul y que tuvo una exitosa carrera en Alemania con el Stuttgart, equipo con el que obtuvo el título de la Bundesliga en 2007 con Monterrey, se coronó en la apertura 2010, curiosamente bajo el mando, de Víctor Manuel Bucetich. Danilo Verón Bayros, mejor conocido como Daniliño, ha sido campeón en múltiples ocasiones. Con el Atlético Mineiro logró el campeonato de la Serie B en 2006, posteriormente con el mismo equipo conquistó el campeonato Mineiro en 2007 y 2012. En México fue campeón de liga con Tigres en el Apertura 2011 y campeón de Copa en 2014. El chileno Patricio Rubio tiene tres títulos en primera división en la Liga Chilena, uno con Colo Colo, el otro con Unión Española, equipo donde también conquistó la Supercopa. El título más reciente de Rubio en el máximo circuito de su país fue con Universidad de Chile en 2014. Antonio Naelson Ciña, un viejo lobo de mar, tiene en su currículum cinco títulos de liga en el fútbol mexicano, todos con el Club Deportivo Toluca. Esos campeonatos los consiguió el brasileño naturalizado mexicano en el 2000, 2002, 2005, 2008 y 2010. Jonathan Borsley, el estadounidense, fue campeón con Tigres en el Apertura 2011. Edgar Pacheco es otro de los que sabe de lo que se trata de ser campeón de liga. Lo hizo con Tigres también en el Apertura 2011. Y cerramos la lista con Ronaldinho, el brasileño ha sido campeón en múltiples ocasiones, sin duda un ganador. En la Liga Brasileña ganó cualquier cantidad de título. Después con el Barcelona obtuvo los títulos de primera división en 2004, 2005, 2005, 2006 y con el Milan fue campeón de la Serie A en la temporada 2010-2011. Esos fueron los campeones de liga en primera división que tiene Gallos del Querétaro previo a la final del clausura 2015 ante Santos. El resto buscará por vez primera en su carrera un título de liga. Informó Christopher Rivera Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.